Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Hola chicos, yo les digo por aquí la tier list del parche 3.1 Que ha llegado a Wild Rift, nuevo meta y nuevas cosas por todos sitios Y pues bueno chicos, la tier list actual esta que vamos a ver Me la he hecho prácticamente, bueno me la he hecho, he estado testeando prácticamente toda la madrugada Ya que aquí salió el parche a las una y algo en España Y pues bueno, hemos estado, hemos estado, quiero decir hemos estado Porque prácticamente hemos estado testeando, no solamente yo Estamos en un Discord testeando muchos otros jugadores Había jugadores profesionales, había jugadores de Team Queso Había jugadores de otros equipos y todos pues testeando una cosa Probando una asta, pero esto tal, 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 tal Intercambiando opiniones, pero bueno Prácticamente he tirado toda la madrugada Jugando, jugando, jugando y jugando Y ya he hecho, termino este vídeo Me voy a dormir y me levanto para hacer directo Así que bueno, espero que Que bueno, que el sacrificio haya merecido la pena Y estoy con esta puta tier list chicos Que va a ser la hostia Bueno En definitiva, antes de comenzar Ya no se me ha olvidado incluirla Pero que sepáis que está en tierra Y Axan, pues como ya sabéis todavía no lo han incluido en la tier maker Así que no puedo poner su cara Pero que sepáis que Axan está en tierra Vale, esto os lo advierto antes de que empecemos Con la tier list, vale, por si no los veis Black no está No, no es que no lo haya querido poner No es que les tenga asco, no Es que ya no se ha olvidado Y Axan, pues todavía no lo han metido en tier maker, vale Así que bueno Nada más Vamos a comenzar con la tier list Vamos a tener en cuenta toda la evolución de los campeones Que ha habido hasta el día de hoy O sea, hasta el día de hoy sin tener en cuenta el parche Porque ha empezado también competitivo chino Hemos visto cosas nuevas What the fuck Y pues eso Y pues también teniendo en cuenta pues Las nuevas, los balanceos de campeones de estos parches Y bueno, cosilla Iremos comentando, ¿no? Eh, también otra cosa La tier list la voy a intentar hacer bastante rápido Para que se nos haga mera No se nos haga demasiado extensa Y me pararé solamente en campeones Que hayan tenido balanceo Hayan tenido cambios muy bruscos Con este nuevo meta, vale Así que nada más chicos Una vez explicado esto Vamos a pasar Al punto número uno de la tier list Y... Bueno chicos Por aquí el punto número uno Pasamos a la tier list De supports En la que... Joder Yo no sé cómo lo hace Pero últimamente Riot Está metiendo muchos supports Muy fuertes, eh Muy, muy fuertes Y bueno Nada más chicos Como he dicho Vamos a intentar hacerlo rápido Vamos a parar solamente las cosas relevantes Tier C Annie Tier C Eh... Veigar Eh... También tenemos Para que no sepa Veigar Se puede jugar support Tenemos a Orianna Tenemos a Blitzcrank Y pues bueno Ahí quedaría la cosa Eh... Black Blitzcrank lo han tocado Lo han retocado Lo han metido en... La habilidad esta de las marchas Con rompe marchas O algo así se llama la habilidad Se la han tocado Sí Pero es que le han bajado la armadura Una puta barbaridad a Blitzcrank Lo cual me quedé yo en plan de Vale Le ajustas una habilidad Porque prácticamente lo que ha sido es Bueno ajustas Tirando más a buff La habilidad Pero Luego le has bajado la armadura Eh... El escalado de armadura Le has bajado todo Todo el escalado de armadura Y la armadura inicial Y todo se lo has bajado O sea es como Vale Está muy bien Pero ahora voy a aguantar mucho menos el support O sea Lo que le quita por un lado Se lo está dando por otro Y de todas formas A día de hoy Es que si quieres Un campeón de ganchos Eh... Ahora mismo Thresh Por muchísimo Pero por muchísimo En mecánicas En habilidades En aguante Cuando vas calando con las almas Thresh le gana Pero por muchísimo O sea Si quieres Cogerte un campeón De ganchos De... De skillshot De enganchar Venga Pum 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 Te meto el combo Y te meto CC Thresh le gana por goleada ¿Para qué coño vas a jugar a Blitzcrank? Si está Thresh Pues bueno En definitiva Eso Si no lo hubieran bajado La armadura Pues a lo mejor hubiera estado en tier B Pero es que Le han metido un nerf a la armadura inicial Y al escalado Que te quedas loco No sé No sé Que no quieren que juguemos Blitzcrank Pero bueno Tier B Tendríamos a Bran Tendríamos a Lux Tendríamos a Sona Tendríamos a... A Mumu Tendríamos a Soraka Y tendríamos a Malphite Bueno Aquí en esta parte Nada nuevo en el horizonte Y por cierto A sacaron hace poco En China A Malphite otra vez No sé qué pasa Pero En Asia les mola mucho En la tierra Tendríamos a Nami Tendríamos a... Serafin Tendríamos a... A Senna Vale Tendríamos a Gragas Que Como siempre repito Se juega a support Y funciona bastante bien Lo que pasa es que Hay que jugarlo con la pil correcta Tanki Con su coracita del muerto Y todas esas cosas Vale Gragas no se juega a P Vale Que luego te ves a los Gragas Que quieren jugar los support Con la vara de los edades Con la... Con el Liandris Con no sé qué No sé cuánto Y te quedas como diciendo No, el Gragas support Se juega a Tanki Chaval Pero bueno Luego tendríamos a... Mundo Que también se juega... Se juega a competitivo Esto es un pickpad de competitivo Pero bueno No os recomiendo que hagáis esto En ranked Pero bueno Ahí está Tendríamos a Alistar Luego en Tienese Tendríamos a Yumi Tendríamos a Morgana Tendríamos a Lulu Tendríamos a Thresh Eh... Joder que cada uno Cada cual más roto que el anterior Tendríamos a Rakan Que también otro que está Super gigabroken Eh... Luego tendríamos a Galio Que muchos me diréis Black Lo han nerfeado Sí Pero lo que le han nerfeado Realmente Es... Eh... Es el daño base De la Ultimate Y ahora lo han obligado Pues... Bueno Para que Ahora Galio Para los que lo quieran jugar Y tal Y lo quieran... Y quieren hacer daño Con la Ultimate O para que el daño De la Ultimate Pues escale junto con el AP Que eso sí que lo han aumentado Y pues bueno Ahora los Galios Esto ya lo veremos En la parte de Midlane Pero ahora Esto beneficia un poco más A largo plazo A los Galios de Midlane Perjudica más a los Galios Que lo juegan de support Eh... Deja esto fuera a Galio No Realmente las mecánicas de Galio Son lo que lo hacen Bueno como support Mientras no le jodan eso Ni los Towns Y ese tipo de cosas Galio va a seguir siendo Muy fuerte en support Tenemos a Braum Tenemos a Leona Y tenemos A... Exactamente ¿Qué arma la tiene ese? Me cago en la puta Y ya lo dije anoche Lo puse por Twitter Dije Karma mejor que Shen Lo tengo muy claro Entre los dos ¿Quién ha salido más roto? A priori Hoy por hoy Para el solo Q Karma mucho, mucho, mucho Más fuerte Campeón Súper fácil Súper fácil De manejar Daño Que es bastante considerable Unos escudos Que parecen los escudos Desde Esparta Y en fin Eh... Llega rota ¿No? Bueno chicos Después de esto Vamos a pasar Al punto número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y... Bueno chicos Pasamos aquí al punto número 2 Tier list de ADCs Y bueno Esta sí que es cierto Que no tiene Muchos cambios Pero igualmente Hay que comentarla Putos Bueno Tier C Tendríamos a Twisted Fate Por favor no me hagáis la puta Terroristada De... Jugarme al Twisted Fate ADC Porque es que de verdad Lo odio Lo odio Se puede Se puede No lo recomiendo para nada Lo odio con toda mi alma Es una de las cosas que más odio Eh... Ashe La tenemos en Tier B Sigue siendo que le ha caído un nerf La han bajado un 10% De lo del DA y tal Pero tampoco es tan relevante De hecho Ashe se está jugando actualmente Eh... Mucho En servidores asiáticos Se juegan Ashes de utilidad Eh... Que tienen un cooldown muy reducido Spamean mucho habilidades Eh... Dan mucho por culo con la ultimate Ta 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 Se está jugando mucho últimamente Ashe en Asia En China Especialmente Que es el mejor Es... Es la mejor liga actualmente del planeta Y se está jugando mucho Ashe Y bueno Eh... Le han bajado un 10% del DA En cierta habilidad Y ya está Pfff Poco más O sea no Pero bueno No quiero meter a Ashe mucho más arriba Porque Ashe Se juega Eh... Desde un punto de vista estratégico En competitivo En solo Q Es bastante Meque meque En occidente No sabemos jugarla Y es la realidad En occidente No sabemos jugar a Ashe Ashe se juega en ciertas composiciones Se juega Por ciertos motivos No se juega Si porque si Vale Para que lo tengáis claro Y por eso no la meto más arriba Yo realmente si tuviera que tener en cuenta Eh... Solamente Eh... Nivel pro asiático Tendría que meterla súper arriba Pero... No Porque en occidente No tenemos ni puta idea de jugarla Y punto Así que no la voy a meter ahí más arriba ¿Vale? Así que bueno Eh... Jigs tier B Sera tier B Miss Fortune tier B Eh... La tiera pues tendríamos a... A Serafin como a Pekarri Tendríamos a Orianna como a Pekarri Tendríamos a Bran como a Pekarri Tendríamos a... A... Kailin que realmente Kailin Que realmente Kailin me la debería de ir bajando ya a tier B Ya que es un ADC que depende mucho De que se juegue para ella O sea prácticamente que juegas con una Kailin A nivel más profesional Pues se la juega O a nivel más alto se la juega Utilizando Kailin como a Pekarri Pero es que actualmente En la meta actual Pues los ADCs no valen para mucho Y nadie va a hacerle un hipercarri a una Kailin Así que pues Kailin debería irse un poco más abajo Quizás en un meta futuro En el que se juegue para ADCs Eh... Sí, destaque más Pero ahora mismo no Lucian, eh... Tierra Eh... Draven, Tierra Eh... Tristana, Tierra Aunque también me lo podría plantear tier B Y Jin Que es el gran damnificado De la jornada de la 3.1 Se nota mucho, mucho, mucho El buff De hecho es más Tengo un amigo que es Uno de los mejores ADCs de España Al menos desde mi punto de vista lo es Y... Y pues bueno La pasiva Eh... El aumento ese del 10% En la pasiva Eh... Parece que no se nota Pero se nota como su puta madre Es muy letal La han bajado un poco de HP inicial Sí, venga, vale, ok Venga, no pasa nada Pero la pasiva Se nota una puta barbaridad De hecho es más Le he estado viendo jugar Con el Jin Y se nota muchísimo Pero muchísimo Y es más Hace poco No sé si esto tendrá Eh... Si esto será casualidad Pero hace poco Hace ayer o antes de ayer En China sacaron A un Jin en competitivo El nivel más alto Sacaron a un Jin Creo que fueron dos partidas seguidas Y esto es... En fin Eh... Nada más Tienes como AP Carry Tendríamos a Morgana Tendríamos a Corki Eh... Ziggs sí que es cierto Que ha recibido un nerf No suficiente todavía Para que se vaya out Pero... Cuidadito Porque el nerf que le han pegado Sí que es cierto Que va más enfocado A Ziggs AP Carry Más que a Ziggs medios Eh... Tendríamos a Kai'Sa Como siempre A Ezreal A Vine A Varus Y a Shaya Y pues bueno chicos Después de esto Vamos a pasar al punto Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y... Bueno chicos Por aquí Pasamos A una de las tier list Más jodidamente Extensas Que hay Y es como no La tier list De los top laners Que joder Cada día es más grande Coño Cada día es más grande Esta tier list De verdad Joder Este el juego está muy basado En top laners Y en bruisers Muy muy basado En esto Joder Es que es el rol Que más... Bueno en fin Nada más chicos Vamos a intentar Hacerlo lo más rápido posible Que si no esto Se nos agrega mucho Eh... Tier C Tendríamos a Nasus Que últimamente Lo estoy jugando El Asmorb Me lo estoy pasando muy bien Me pongo música Eh... De YouTube De... De... Modo... De música para farmear Con Nasus Y me lo estoy pasando Bastante bien Pero ojo Sigue siendo tier C Pero cuidado Eh... Que me lo estoy pasando muy bien Estoy jugando mucho Bueno Bastante últimamente Eh... Tier C Shinged Eh... Tryndamere Y... Timo Ya está Ahí están los de siempre ¿No? El pelón de brothers Tóxico El hermano tóxico Del pelón de brothers Mejor dicho Eh... Luego en la tier B Tendríamos a Kienen Tendríamos a Garen Que ha sido hundido O sea Esto ya lo digo ya Que lo he estado testeando Garen ha sido Giga 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 Hundido Eh... Hasta que Hasta que algún día No le vuelvan a bufear eso Garen Pues ya está Venga hasta luego chaval No te vamos a volver a más Venga Agur Hasta luego Así que bueno Hasta luego Garen Eh... Tenemos a Graves Eh... Que la han bufeado Pero el buff realmente va enfocado Hacia la jungla Así que pues en top lane Como top lane Se sigue quedando igual En tier B ¿No? En tier B también tendríamos a Jarvan Que se juega con Aeris No lo recomiendo para el solo Q Pero bueno Cada uno Se suicida como quiere Eh... Tendríamos a Diana también Que ya me incluso me he traído algún vídeo De jugando a Diana top lane No se recomienda a nivel alto O a nivel competitivo Pero bueno Eh... Tendríamos a Wukong Que sí que es uno Que eh... De momento pues no ha sido bufeado No ha sido nada Eh... Se queda ya todavía en tier B Pero eh... Con los nuevos ítems Puede ser que Alguno le venga muy bien Como el Divin Sander El que he escuchado por ahí Que tal Que le viene muy bien Que puede venir muy bien Y... Pues en cualquiera de los casos Eh... Eh... Será conseguir testeando Pero de momento lo dejamos en la B Tendríamos a Mundo Tendríamos a Yasuo Que es cierto que lo han bufeado Pero el problema de Yasuo No es el buff tal No sé qué El problema de Yasuo Como top laner Es que tiene muchos counter picks O... O... Bueno O no counter picks Sino campeones Que simplemente Del tú a tú Eh... Le ganan en la top lane Tiene muchos campeones Que le parten la boca A la top lane Y... Y le ganan los matchups En la top lane Y por eso Yasuo Top lane Eh... Pues bueno Aunque buffees a Yasuo Yasuo como top lane Eh... No porque Se lo revientan ¿No? Y bueno Eh... Tendríamos a Kayle A Kayle 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 Eh... En fin Para todos los gustos ¿No? Eh... Que nada Que sigue estando Pues donde está En la B ¿No? La estamos viendo ahí en pantalla A reventar Pero Eh... Sigue estando ahí en la B ¿No? Eh... Luego tendríamos a... A Panteon Obviamente Eh... Tendríamos a Kali Tendríamos a Malphite Eh... Que sobre todo para el solo Q Viene muy bien Tendríamos a Gragas Que poquito a poco va siendo una vez más Y tendríamos a Shen Como tierra Como ya dije ayer Eh... La guía que hice sobre Shen It's true Eh... Shen está bien O sea no ha salido en la mierda Eh... El problema de Shen Es que Eh... Como dije Como dije ayer Es un campeón que Ok Eh... De puta madre Eh... Tiene tal Lo de la movilidad de todo el mapa El problema es que Shen Lo dejo en la A No porque Este mal el campeón Lo dejo en la A Porque Shen Donde le estoy viendo La verdadera utilidad Es en el 5Q Es en jugar el campeón Con coordinación Con equipo Que ahí es donde realmente La ultimate Pues la llevas coordinada Y realmente Y realmente Donde le sacas todo el partido Entras Eh... Taunteas Pan 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 Vas haciendo cosas Pero cuando juegas en equipo Pero en el solo Q A qué borracho De tu... A qué... A qué clase de De hijo de la grandísima Le tiras la ultimate Confiando en que vaya a hacer las cosas Como las tiene que hacer Y no se tire para atrás Como me ha pasado alguna vez Que tiras la ultimate Y luego ves al tío Yéndose para atrás En vez de tirar para adelante Cuando le has metido un escudo ¿Sabes? Y vas a aparecer En vez de tauntear Al equipo enemigo Pan Y vas a meter La segunda La primera Vas a meter todo el combo Y el tío se tira para atrás O... En fin O sea Es una... De verdad Para el solo Q Para el solo Q Toca mucho hasta los huevos Jugar con Shen Porque es que la gente te trollea Con la ultimate Te trollea mucho Y... Pues nada Eh... De momento se queda en A Pero a mí el campeón me gusta mucho Me gusta bastante Así que es cierto que no es un campeón Tampoco que te cargue la partida Eso también lo quiero dejar claro, eh Shen no es de esos campeones No es de esos... Eh... Campeones que te cargan la partida No, no, no es un... No es un... Eh... Darius que entra y pam, pam Se pone fuerte y te revienta a todos No es una Fiora que pam, pam Te revienta a todos No es un set que pam Te mete una ultimate Y tú, tú, tú Pega dos puñetazos Y te lía la teamfight Un Renekton que entra como un monstruo Y no lo bajas No, no es eso Pero... Si da una utilidad Muy buena Muy, muy buena Eh... Contra tier ese de Darius Eh... De Darius Bueno, sí, la tier ese es casi de Darius, ¿no? Nunca ha bajado de ahí En tier ese tenemos a Darius Tendríamos a Jace Tendríamos a Irelia Tendríamos a Jax Que con el Divin Sanderer Ojito, cuidado Jax con Hullbreaker y Divin Sanderer A ver con cuál de los dos ítems sale más factible Pero de momento Cuidadito Hay que testear Pero sigue estando en lo más arriba Eh... Set Eh... Riven Que además la han buffeado Más tier ese todavía Eh... Fiora Eh... La tendríamos también por ahí Que la han nerfeado a la Q Pero sigue estando muy fuerte Sigue siendo la hostia como duelista individual Y como split pusher Tendríamos a Camille Que... Sigue siendo la hostia Igualmente Siempre lo va a seguir siendo Tendríamos a Renektoncillo Que está llegado a Bronke desde el primer día Nadie lo nerfea Jaja XD Tomando Tarrion Tendríamos a Olaf Que últimamente No paran de banearlo No entiendo que pasa con Olaf Ahora la gente Le ha dado la olafobia Y todo el mundo me banea Olaf Ah pues muy bien Antes solo lo baneaba Y sé cabrones Pues bueno Eh... Nada más Y pues bueno Vamos a pasar al punto Número 4 Y bueno chicos Pasamos por aquí Al punto número 4 La tier list de junglas Que está Casi cuadrada O sea O fijaros en En la disposición De la tier list Obviamente Pues la que más me gusta A mi no Eh... Y tal hacer Eh... La tier list de junglas Let's go A Mumu chaval Master Yi Lo siento Pero ya no está en el fondo Así que Te quedas allá abajo Llorando chaval Ahora mismo Eres el culo del mundo A Mumu tier D Trinamer tier C Eh... La tier B Ya se amplía todo un poco más Tendríamos a Wukong Tendríamos a Doctor Mundo Tendríamos a Master Yi Que le han metido un buff De la hostia Master Yi parece ser que funciona así Eh... No lo juega nadie Riot le mete un buff Que lo vuelve Y que haga broken Eh... Que juega mucha gente Y abusó mucho de él Eh... Riot lo capa Como pasó la última vez Y pues bueno Lo que pasa es que creo que esta vez Ha sido quizás un buff Junto con Mini rework Más Eh... Más precavido No se han pasado tanto como la otra vez Que empezaron a mejorar un montón de cosas Y creo que esta vez Se han ido por el buen camino De dejarlo un poco más equilibrado Ahora sí Quiero dejar a Master Yi en tier B Porque como os digo Eh... Sí Ahora pega más Ahora reduce el cooldown Ahora es capaz de reducir el cooldown Un segundo Con los golpes de la primera habilidad Ta 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 Todo eso Está muy bien El daño aumentado Eh... Los cuatro golpes Sí Es la polla Para Master Yi Pero no debemos olvidar Que Master Yi es un campeón Al cual Como le metas CC encima La gente que tiene un poco de cerebro En el lo más alto Te piquean CC Te meten CC encima Y te parten a puñetazos Y duras dos segundos Con el Master Yi Eso también debemos tenerlo en cuenta ¿Vale? Debemos tener en cuenta también eso Que el Master Yi Le pega Lo dejas stuneado Puedes buffear lo que tú quieras Que si lo dejas stuneado Eh... Se acabó Master Yi Así que bueno Eh... Tendríamos a Seth Que como jungla ya ni se ve Pero bueno A ver si se puede Pero ya ni se ve O sea es mucho más rentable Como mido Como todo Eh... Tendríamos a Irelia Que tal vez se puede jugar jungla Pero lo mismo Eh... Shen Que... Shen el problema que tiene Como jungla Es decir El problema de top lane Para cuando lo juega Solo Q Pero además tiene el problema añadido De que ahora la jungla Eh... Se hace más lenta Por el tema de que han nerfeado El smite Eh... Si no Hilos a las notas del parche Lo veis de nuevo Eh... A la jungla Los junglas Lo hacemos mucho más lento Y ya de por sí Shen pues no es precisamente Los campeones Que... Que puedan limpiar más rápido La jungla A pesar de todo eso Eh... Sigue teniendo la movilidad Espectacular Está de puta madre Pero en cuanto a los junglas Sí que es cierto Que no es el jungla Que te hace la partida Como el Kha'Zix En Lee Sin En los Lav No es ese jungla Que te hace la partida Y se corona Y queda de puta madre ¿Vale? Por eso lo pongo en tier B ¿Vale? Eh... Pero vaya que como poder se puede Eh... Tendríamos a Morgana Tendríamos a Shyvana Tendríamos a Fizz Y tendríamos a Rammus En la tier A Tendríamos a Pantheon Tendríamos a Riven Que... Probablemente Dentro de poco Vuelva a la tier... A la tier S Ya lo veréis Acordado de lo que os digo Tendríamos a Jarvan Tendríamos a Diana Tendríamos a Rengar Tendríamos a Gragas Que como ya hemos visto Cada vez se ve más Eh... Se vuelve a ver más En lo alto en competitivo Eh... Tendríamos a Lulu Tendríamos a Graves Que el buff de la jungla Ha sido la hostia O sea... Eh... Ha mejorado muchísimo su daño Para poder farmear En la jungla Ese 150% de daño a súbditos Le abre de puta madre Y pues bueno Ya se está viendo Eh... Tendríamos a Evelynn Por ahí también Pin pin Pan pan Pero bueno Evelynn También lo que os digo Evelynn es para solo Q Evelynn es para full solo Q O sea... Evelynn si destaca algo Es que en el solo Q Es un infierno Es una auténtica tocada de bolas En tieres tendríamos a Jace Que como siempre os digo Jace se piquea o se banea No se deja... Nada más O sea... O se piquea o se banea No hay otra opción Eh... Tendríamos a... A Jax Tendríamos a Fiora Que a pesar de que le han herfeado la Q Sigue estando bien Muy bien Tendríamos a Camille Como siempre Tendríamos a Olaf Tendríamos a... Lee Sin Tendríamos a Chinzao Que hay, hay, hay Gracias Riot por nerfearme Por bufearme a Chinzao Y dejármelo más fuerte De lo que para mí Desde mi punto de vista Ya estaba Tendríamos a Kacis Como no Y pues tendríamos a... A Vai Que... Bueno A nivel de solo Q No la ves mucho Pero luego Eh... A nivel de más alto El O Si se ve bastante Ahí si que ves a la... La bis de verdad Si que te... Si que te... Si que te enseñan lo verdadero Tienes XB Y por bueno nada chicos Vamos a pasar al punto Número 5 La midlane Estáis listos Vamos a ello Y... Pues bueno chicos Pasamos por aquí A la tier list Definitiva La de los midlaners La última que vamos a comentar Hoy por hoy En esta nota del parche 3.1 Tenemos como siempre Aurelion Sol En la tierce Algún día Riot Se acordará de él Bueno si la última vez Que se acordaron de él Fue para nerfearlo más todavía Pero bueno Pobre tío Hasta que no le vuelvan a tocar La segunda habilidad No volverán Al meta Nunca Lo tengo clarísimo Tier B Tenemos a Bran Tenemos a Seraphine Tendremos a Lulu Por favor No me piquéis Lulu Porque si Lulu se piquea Para hacer jugadas de hiper carry Para cuando estéis jugando en equipo O cuando estéis jugando con amigos No cuando lo hacéis de modo random En Ranked Porque me ha pasado Y me han jodido la vida Así que por favor Tomad Veigar Lo tendríamos en tier B Kyle Kayle Kaylee Como queráis llamarla Tier B Igual Kerem tier B Ezreal tier B Por favor No me hagáis Ezreal AP medios Por favor No me seáis En fin Me reservo el comentario No me juguéis Ezreal AP medios Por favor Pero bueno Se puede Se puede Es una opción Pero no lo hagáis Luego tendríamos a Annie Tier B Tendríamos a Lux Tier B Y ahí estaría la cosa Luego en cuanto a la tierra Tendríamos a Pantheon Un mid laner Que funciona Muy 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 bien Pero obviamente En ciertas composiciones Y en ciertos matchups ¿No? O sea Normal no es sacar un Pantheon 1000 Pero que es válido Para Para ciertos momentos Muy 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 válido Tendríamos a Riven Eh Que La veo También Tienes aquí Próximamente Eh Tendríamos a Gragas Eh Que como hemos visto Ya en las últimas semanas Ha cogido cada vez más relevancia Con el tema de la build Del Gragas Con eco de luz en medio Y función de puta madre Eh Tendríamos a Yashuo Que está mucho más fuerte Todavía no creo que lo suficiente Como para colocarse En el top tier Pero Se está acercando Muy claramente Yashuo Con este último buff Luego tendríamos a A Karma Que se puede jugar También de mid Recomendación Creo que la Karma Support Es mucho mejor Que la Karma De medio Porque Eh Karma Eh Si que es cierto Que va escalando Tal Pero realmente Las habilidades de Karma Van muy enfocadas A apoyar al resto del equipo No a provocar mucho daño Que lo hace Por cierto Cuando va escalando Karma Si que es cierto Que el daño Hace bastante daño Por cierto Que cojones Haces en puto mal fight Con coraza del muerto Me dan ganas De meterme en el gameplay Y pegarle un Un guantazo Eh Eh Definitiva Prosigo Eh Karma Realmente las habilidades Van muy enfocadas A ir por detrás A ir detrás de los compañeros Metiéndole buffos Aprovechando Aprovechando la pasiva Para mejorarles Darles mejores pidad Mejores escudos Todo este tipo de cosas También hace un daño considerable Ya lo visteis en el gameplay Que Que subí sobre ella Eh También da mucho Da mucho por culo Cuando vas calando Y luego ya vas pillando Otros items Como el morelo Y tal O como corta curas Eh Karma empieza a ponerse Muy muy fuerte Muy muy fuerte Muy muy fuerte Empieza ya A pegar unas Qs espectaculares Pero por lo general Karma va enfocada A realmente Apoyar al equipo No a ser Un midlaner Con un daño Capaz de De hacer un burst O de reventar O de letear a alguien Karma no es ese tipo De midlane ¿Vale? Así que La dejo en tier A Pero probablemente Con el tiempo Incluso termine bajando A tier B Porque no lo veo Nada factible Aquí en Wild Rift De momento Con los items que tenemos Que Karma Pueda Llegar Ese papel Otra cosa es que A nivel competitivo En equipo Profesional Profesional Repito Lleva una estrategia De hiper carry Que lleve una karma medio Que lleve por ejemplo Una Lulu debajo O yo que sé Me lo estoy inventando Pero que lleve otra cosa debajo Que lleve una karma medio Y lleve una estrategia Enfocada a hacerle hiper carry A un jugador del equipo Y Otra cosa es eso Pero otra cosa es que Tú esto lo saques En solo Q Ranked Que ahí no ¿Vale? Pero bueno Ha salido muy fuerte Karma Tendríamos a Ari Tendríamos a Fizz Que lo tenemos en tierra Ahora Blanqueo de nerfeos Vale Pues en Asia Cada vez se juega más Fizz Lo hemos visto en las últimas semanas Fizz Muy jugado a nivel Competitivo chino El nivel más alto que existe Se está viendo cada vez más Pues ok Le cae nerfe Pues jugadores profesionales Los más profesionales del mundo Lo juegan más todavía Pero bueno Tendríamos el antivirus A Jace Tendríamos a Zed Tendríamos a Diana Tendríamos a Galio Que de hecho El El nerf de Galio Realmente para el Galio Mid ha sido más Más buff Porque el El escalado por AP Se lo han aumentado más Así que a largo plazo Galio termina haciendo más daño Con la última Y de lo que hacía antes De medio Que obviamente lo juegas Con AP Tendríamos a Zed Que le ha nerfeado a la tercera Pero Sigue siendo La hostia Zed Obviamente Jugado en las mejores manos Tendríamos a Katarina Tendríamos a Ziggs Que el nerf iba más enfocado Al Ziggs AP Carry Pero bueno Tendríamos a Morgana Ehm Como no Tendríamos a Irelia Tendríamos a Rerecton Tendríamos a Kali Tendríamos al viejo sabroso Tendríamos a Twisted Fate Y tendríamos a Orianna Obviamente cada uno de ellos Jugados en sus respectivos matchups Son los mejores Aunque hay algunos que Son muy buenos En cualquier cosa Como pueden ser Zed Como pueden ser Zed ahora mismo Que funciona muy bien Irelia y todo eso Vale Irelia además De los videobuff Así que nada más chicos Una vez comentado esto Espero que os haya disfrutado mucho De esta tier list De la nota del patch 3.1 Espero que os sirva mucho Y dejadme por abajo Por los comentarios Si se me ha olvidado Algún campeón O lo que sea Cualquier cosa Dejádmelo abajo En los comentarios Por favor Tendríamos abajo En la descripción El canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Tendríamos por abajo Para suscribiros A la campaña De YouTube O a mis amigos Que no olviden Si os ha gustado el video Dale like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!